Como parte de la consulta pública que realiza el Parlamento sobre el proyecto de ley para el trato digno de los animales de compañía, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, hoy entregó una serie de propuestas para contribuir y fortalecer esta legislación. ¿Qué tiene que ver con la parte preventiva, la parte punitiva, tomando de referencia legislaciones nacionales e internacionales para que Venezuela tenga la mejor ley en defensa de los animales del mundo? Saludo que la Asamblea Nacional haya tenido a bien, en primera discusión, aprobar esta ley que ahora en consulta se va a enriquecer, se va a mejorar, se va a, yo diría, de forma infinita y progresiva a fusionar con todas las propuestas que se están haciendo a escala nacional. Hemos tenido una jornada espectacular de participación ciudadana, de debate, una oportunidad, bueno, de muchísima importancia poder presentar todas estas inquietudes, pero sobre todo todas las propuestas sobre lo que tiene que contener esta ley que con seguridad muy pronto estará siendo aprobada de forma definitiva por la Asamblea Nacional. Llevamos 36 actividades de consulta pública a nivel nacional, apenas en unos días que lanzamos la consulta pública y que estamos seguros que van a ser cientos de miles de actividades, pero además cientos de miles de propuestas que ya hemos recibido. Esto se traduce, obviamente, en una sociedad más avanzada. Hoy podemos ver en la calle como hay mayores niveles de sensibilidad. Nosotros desde la Asamblea decimos que esta ley es producto de la lucha y de un gran consenso que hay hoy en el pueblo venezolano, el consenso de proteger a los indefensos. Debemos dar una lucha por combatir el maltrato hacia los animales y queremos construir esa sociedad de paz en la que debemos estar presentes. El fiscal general propuso que en los próximos días se realice una reunión de carácter técnico para avanzar en la construcción de este proyecto de ley. Reporto para ustedes, Fabiana Márquez de la Agencia Venezuela News.